Para la agrupación Nos estamos secando Arriba, eso Las manos arriba, eso Los brazos arriba, eso A ver, ¿cuál es ¿Cuál de sus hermanos de blanca se anima a bailar aquí? ¿Cuál es? El valiente No supiste valor a mi cariño Te quedarás solito Rugarás que vuelva Tal vez será y estar En brazos de otro cariño Te quedarás solito Rugarás que vuelva Tarde será y estar En brazos de otro cariño ¡Eso, Oscar! ¡Eso! Ahora le toca a alguna de sus hermanas Vas a llorar por mi amor Vas a pedirme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Te acordarás que el amor Si vale la pena Si vale la pena ¡Eso! ¡Eso, Catalina! ¡A mover esa pollera! ¡Claro que sí! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Ese pasito es el suerte! ¡Un aplauso! Rosa, ¿dónde está Rosa? ¡Un aplauso! ¡A ver! ¡Un aplauso! Mi cariño Te quedarás solito Rugarás que vuelva Tarde será y estar En brazos de otro cariño Te quedarás solito Rugarás que vuelva Tardecerá y estaré en brazos de otro cariño Eso 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 Ese pasito es sensual, ese pasito es sensual ¿Dónde está Miriam? Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Te acordarás que este amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Te acordarás que mi amor Si vale la pena Eso Eso ¿Dónde está Carmen? Eso 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 Por mi amor Vas a implorarme que te perdone Te acordarás que el amor Si vale la pena Eso Carmen Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Te acordarás que mi amor Si vale la pena Eso Eso El novio Ese pasito es sensual Ese pasito es sensual Ese pasito es sensual Eso Eso Gracias Gracias.